Yo en camino de la fiesta Todo el mundo espera al DJ que le dé respuesta Tengo reggae, funk, salsa, soy el hombre orquesta Soy el estilo new wave o modo cresta Improviso planes de cabeza Hago lo que quiero cuando quiero No tengo hora de llegar a casa Me pongo a cocinarte en bata y a la tanta Hey yo, ¿qué pasa? Tú de mientras sigues con el tippy drill Por más que lo repitas, no vas a estar en Brooklyn Vaya ahí, tu maponío inútil Me cambio en el bolsillo pequeño de Levi Quiero un perro que lama lo que caiga Quiero una noche larga, sinfónica Quiero tocar tus armónicos Y bajarte un coco La palmera más grande en Puerto Rico Empieza el rito cuando saque el boom, boom Comienza el mito San Dunguero desde chico Ábrete el frigo, sácate el vino Pa' decidir tu sino Mi rap es grasa, tocino Yo flipo tu flipper Yo fino tu flipper Yo afino tu piste Aquí viene el mito You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my Shorty, shorty Este es una movie Ven a' mí Que a me pierdo por Madrid Travel Empathy Cuatro chotis de free Puleme como el maestro Miyagi Safi, Safi como Medusa Velo como Carpiapa Mantenga Tusa Musa, Musa, Musa Que te refusa Tusa, Tusa, Tusa Como se usa Licua como licuo yo Chris Cross Rolling Stone Black Door Rain Zone Colocado como temas de Pink Floyd Ando listo, ready, oh no Que apetito por la destrucción Como los Goose Amo a mi generación como los Like a dog with the bones at doors Digamos que tú suenas más a un smooth La mala suerte paseando a mi verita Tengo la acera de lo que fue velita Mi cabeza que solo replica y replica Ya no queda mampa pa' paprika You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my Yeah You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my Style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my style You don't know me and you don't know my Gracias.